Hola a todos, vamos a continuar practicando cómo se construyen oraciones en inglés, build questions, construir relaciones, how to train our hearing, es cómo entrenar nuestro oído o nuestra audición, and how to practice questions and answers, cómo practicar preguntas y respuestas. Vamos a hacer una continuación de la clase de práctica anterior, ¿sí? Recuerden que estábamos viendo cómo se hacen preguntas y cómo es la forma apropiada de responder, ¿verdad? Si no vieron la clase anterior, mírenla para saber qué es lo que estamos continuando en realidad. Ok, now tell me how we would ask in English. Dígame cómo preguntaríamos en inglés. ¿Te gusta correr? ¿Te gusta correr? ¿Cómo preguntamos en inglés? Recuerden que toda pregunta necesita un verbo auxiliar en inglés, ¿verdad? Si la pregunta está en futuro, el verbo auxiliar es el verbo will. Si la pregunta es en condicional, tipo podrías, harías, ¿verdad? En condicional. Entonces, dependiendo de cuál es el verbo, sería uno de los cinco verbos modales, ¿verdad? Would, o could, o should, o must, ¿verdad? O may, ¿right? Uno de los cinco verbos modales, si fuera una oración interrogativa en condicional. Si es una pregunta que utiliza un tiempo verbal compuesto, ¿verdad? Tiempos verbales compuestos son los que usan un verbo auxiliar. Por ejemplo, has ido, yo he ido, yo habré ido, yo habría ido, yo habría comido, yo habré corrido, ¿verdad? Utilizamos el verbo auxiliar haber, ¿verdad? Todos esos son los verbos compuestos. Si es un tiempo compuesto, entonces el verbo auxiliar que utilizamos es el verbo have, ¿verdad? Y si no es un verbo compuesto, pero es una oración en pasado o presente, utilizamos el verbo auxiliar to do para la pregunta, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado practicando en la clase pasada y vamos a continuar en esta clase. Entonces, dijimos, ¿te gusta correr? Bien, no es condicional, porque digo te gusta y no estoy diciendo te gustaría. No es en futuro, por lo tanto no utilizamos el verbo auxiliar will. No es un tiempo compuesto, porque pregunté, ¿te gusta correr? No he preguntado, ¿te ha gustado correr? ¿verdad? Ni tampoco estoy preguntando, ¿te está gustando correr? Es un tiempo verbal simple. ¿Te gusta correr? Por lo tanto, no utilizamos el verbo to have. Entonces nos queda, tenemos que utilizar el verbo to do, ¿verdad? ¿Te gusta correr? ¿Está en pasado o está en presente? Está en presente. Entonces el verbo auxiliar to do, que es el que se conjuga, va a ir en presente, ¿sí? ¿Te gusta correr? Do you like to run? Do you like to run? El verbo to do en presente. Y el verbo like, que es el verbo gustar, ¿sí? Do you like to run? O también podemos preguntar, ¿do you like running? Son dos formas de preguntar o decir lo mismo. ¿Te gusta correr? To run, el verbo correr en infinitivo, o running, que es el gerundio, que también significa correr como objeto, ¿sí? Como objeto de la frase. ¿Te gusta correr? La respuesta apropiada sería, ¿recuerdan? Bueno, yes, I do, o en el negativo, no, I don't. Bien. Yes, I do, o no, I don't, para un simple sí o un simple no. Porque dijimos que en inglés contestar simplemente yes o simplemente no, a secas, es un poco mal educado o señal de mal humor, ¿sí? ¿Ok? No es grosero, decir que es grosero ya sería demasiado, sería exagerado. Pero tampoco es la manera más simpática de responder. Entonces, para un simple sí o un simple no decimos yes, I do, o no, I don't. Y si queremos contestar bien completa la respuesta, por ejemplo, si me gusta, diríamos yes, I like, o yes, I do like, o no, no me gusta, no, I don't like it, no, no me gusta, ¿sí? Yes, I like it, o yes, I do like it, sí me gusta, o no, I don't like it, ¿bien? Ahora preguntaremos algo parecido, pero el tiempo pasado. ¿Comiste? Ah, no, ¿terminaste tu almuerzo? ¿Terminaste tu almuerzo? ¿Es un tiempo compuesto? No, porque pregunté, terminaste tu almuerzo y no pregunté, has terminado tu almuerzo, ¿verdad? ¿Es futuro? No, no es futuro, es pasado. ¿Es condicional? No, no es condicional, es pasado simple, ¿verdad? Terminaste tu almuerzo. Por lo tanto, el verbo auxiliar que utilizamos para la pregunta es el verbo to do nuevamente. Pero como es pasado, el verbo to do no va a estar en presente como aquí, va a estar en pasado. ¿Terminaste tu almuerzo? ¿Terminaste? ¿Terminaste, no? Did finish es, did no tiene traducción al español, ¿vale? Solamente verbo auxiliar para indicar que esto es una pregunta. Esto sería, terminaste tú, tu almuerzo. Did you finish your lunch? Yes, I did. O no, I didn't. ¿Sí? Yes, I did. Or no, I didn't. ¿Ok? Did you finish your lunch? Did you finish your lunch? Es, terminaste tu almuerzo. Si ahora quisiera preguntar en cambio, ¿has terminado tu almuerzo? ¿Has terminado tu almuerzo? ¿Qué cambiaría? Ahora es un verbo compuesto. Estamos utilizando el verbo auxiliar haber. Has terminado. ¿Verdad? Entonces, en inglés, el verbo auxiliar de los verbos compuestos es el verbo to have. Es have finished. ¿Ok? Cuando ya tenemos un verbo auxiliar porque estamos utilizando un verbo compuesto, perdón, un tiempo verbal compuesto, entonces en la pregunta no necesitamos utilizar el verbo to do porque ya estamos utilizando un verbo auxiliar. Entonces, la pregunta de ¿has terminado tu almuerzo? Sería have you finished your lunch? Have you finished your lunch? Have you finished your lunch? Yes, I have or no, I haven't. Yes, I have or no, I haven't. Have you finished your lunch? Sí o no. ¿Ok? ¿Terminarás tu comida? ¿Terminarás tu almuerzo? Terminarás tu almuerzo sería, como es en futuro, utilizamos el verbo auxiliar will. Will you finish your lunch? Will you finish your lunch? Will you finish your lunch? Yes, I will. Will, para decir que sí o no, I won't. ¿Verdad? Recuerden que won't es la abreviación de will not. No, I will not. ¿Sí? Que sería lo mismo que decir no, I won't, que es la abreviación. Will you finish your lunch? Terminarás tu almuerzo. Yes, I will. Sí. No, I won't. No. ¿Bien? ¿Terminarías tu almuerzo? Sería lo mismo, pero en condicional, ¿verdad? ¿Terminarías tu almuerzo? Sol. Would you finish.